La escasez de la leche de fórmula se agudiza y Mercedes ha padecido para encontrarla y alimentar a su bebé de cuatro meses. Me ha pasado que solamente he estado con una lata y yo hay mi madre y ahora, ¿cómo yo hago? Sí, me ha preocupado porque no es descuido, es que no aparece. Al encontrarse con los estantes vacíos, algunos padres se preguntan si pudieran preparar la fórmula ellos mismos, pero los médicos no lo recomiendan porque los riesgos para su salud podrían ser muy serios. Se pueden intoxicar por agua y los bebés se pueden intoxicar también de falta de electrolitos que son adecuadamente balanceados en la fórmula. Las fórmulas elaboradas en casa podrían tener problemas de contaminación o una cantidad de nutrientes incorrecta. Por eso Jennifer, a pesar de que está muy preocupada por la escasez de la fórmula, no pone en riesgo la salud de su bebé. Como sé que es fórmula medicada, la verdad sí es súper estricto y pues mi gordito toma otros medicamentos, entonces no me atrevo realmente a hacer nada de eso porque no quiero ni dañar su estómago ni nada por el estilo. La falta de la leche de fórmula es tan real que incluso en hospitales hayan aquellos vacíos. ¿Y lo que vemos aquí se ve en todo el hospital? En todo el hospital, esto es algo que ha sido en el país entero, ha sido algo increíble. La pregunta que muchos padres se hacen es qué opciones tienen ante la falta de fórmula para su bebé. Además de buscar por internet y en mercados pequeños, la recomendación es siempre consultar con su médico para ver si pueden dar otro alimento o utilizar otro tipo de leche. En Miami, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.